Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto inicia la actividad presidencial con el dignatario Nicolás Maduro Moros. Adelante, presidente. Bueno, buenas tardes, estamos aquí 6 y 13 minutos de la tarde. De esta tarde movida. Está todo nublado, yo le decía a Cilia ahora que veníamos para acá, que a mí me gusta mucho, con su permiso, a mí me gusta mucho Caracas así nublada, nubladita. Todas las montañas de Caracas con una neblina, un frío, también se va a hacer frío. Esta Caracas es tan bonita, Caracas es tan bonita, Venezuela es tan hermosa, de verdad. Nuestra patria amada, tan hermosa. Bueno, mi saludo a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, y bueno, toda la gente del mundo que siempre se conecta a través de las redes sociales. Estamos haciendo esta jornada de miércoles productivo hoy, miércoles productivo. En el marco de la ley antibloqueo. Estábamos pendientes, la noche de ayer, la madrugada de hoy, la mañana y toda la tarde, del sorprendente proceso electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. No nos metemos en los asuntos internos de los Estados Unidos, porque rechazamos y repudiamos siempre cuando desde Estados Unidos se le quiere dar lecciones de democracia, lecciones electorales a los pueblos del mundo, y se sacan comunicados desde el Departamento de Estado y se dice, en tal país no reconocemos las elecciones, en tal país no nos gustan las elecciones, en tal país no nos gusta tal cosa. Pero ¿por qué? Cada quien debe darse su forma de gobierno, su propio sistema político. Cada quien, bueno, debe lidiar con sus problemas internos, como Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones ahorita. No nos metemos, yo no me meto. Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral. ¿Dónde está Luis Almagro? ¿Dónde está la Unión Europea? Digo yo, porque se la pasan, creen que nuestros países son colonias. Hay que sacar lecciones de todo esto, Castro Soteldo, Delcy Rodríguez, Silvia Flores de Maduro, Alfred Nazaret, Hernández Dala, todos los presentes, Jorge Márquez. Hay que sacar lecciones de esto. Primero, antes que nada los principios. No nos metemos en los asuntos internos de Estados Unidos ni en ningún país del mundo. Cada país es dueño de su sistema político, de su sistema electoral. Segundo, no aceptamos que nadie se meta en los asuntos internos de nuestro país. Y repudiamos cualquier acto para inmiscuirse en los asuntos internos. Así como Estados Unidos está resolviendo su rollo electoral hoy, en las horas que están por pasar y por venir, nosotros, los venezolanos, en paz, civilizadamente, educadamente, sabemos resolver nuestros asuntos internos, nuestros problemas políticos, nuestros problemas sociales, económicos, nuestras diferencias, las resolvemos en paz, con democracia, con libertad. Valga este comentario, ¿verdad? en esta, en una noche tan linda como esta. En una noche tan linda como esta, cualquiera de ellos podría ganar en Estados Unidos. No me meto. Un poquito de humor no cae mal. He visto los memes que están corriendo por aquí de las elecciones de Estados Unidos. De todo, pues. Y bueno, por eso se nos hizo un poquito tarde para llegar a esta jornada de miércoles productivo. Mi saludo a todos nuestros compatriotas, aquí en Venezuela y en el mundo. Mi saludo a nuestros compatriotas por allá en Bogotá, en Quito, en Lima, allá en Santiago de Chile, allá, y más acá. Ahí me ven muchísimo. Yo manejo mis números de redes sociales y nos ven muchísimo venezolanos y venezolanas, migrantes en el exterior, nuestros hermanos. Cuando quieran venirse, bienvenido. Welcome. Vuelta a la patria. Mi saludo, pues, a toda Venezuela. Estábamos pendientes y estábamos pendientes en tiempo real que está pasando en Estados Unidos. El mundo está observando. Hay mundo... Bueno, ayer empezó la campaña electoral en Venezuela, que es una demostración de cómo, de manera civilizada, en paz, nosotros, con un sistema electoral comprobado, transparente, en Venezuela se dan los resultados electorales en la misma noche y las elecciones de manera exacta. Así fue que yo me enteré en el 2015, un 6 de diciembre también, que había ganado la oposición y la derecha había ganado la Asamblea Nacional. Yo me enteré a las 11 de la noche. Toda Venezuela se enteró a las 11 de la noche porque se dio el reporte exacto de cuántos diputados habían sacado el bloque bolivariano y cuántos diputados habían sacado los grupos de la derecha y de la oposición que ganaron la Asamblea. En la misma noche nos pasaron varias horas, varios días, especulación. Lo mismo en las elecciones presidenciales. La misma noche se da el resultado y así va a ser el 6 de diciembre. Dios mediante, con el favor de Dios, siempre Dios por delante. Vamos a hacer unas elecciones del 6 de diciembre absolutamente populares, eminentemente participativas. Ayer arrancó 107 partidos políticos. de los cuales el 90% son partidos y grupos políticos opositores a la revolución. 14.400 candidatos y candidatas. Se desplegaron ayer la campaña electoral en Venezuela va a ser del martes 3 de noviembre ayer hasta el jueves 3 de diciembre. En Venezuela se acostumbra al silencio electoral, a la reflexión electoral viernes y sábado. En Estados Unidos no. En Estados Unidos hay campaña hasta el mismo día de las elecciones. El mismo día de las elecciones los partidos republicanos demócratas visitan los centros electorales y entregan propaganda. Los candidatos estuvieron en campaña hasta las 12 de la noche del día de las elecciones, del día anterior. Yo vi a Kamala Carris en campaña el mismo día que la gente estaba votando ayer. En Venezuela no. Hay otras reglas de juego, otra forma. Todos los países somos distintos, somos diferentes y debemos respetarnos. Así que en Venezuela vamos a prepararnos todos los venezolanos, todas las venezolanas para elegir una nueva Asamblea Nacional con tu voto, con tu voluntad a votar a expresar su conciencia y el 6 de diciembre que gane el que tiene que ganar y vamos a reconocer todos los resultados. Si ganan las fuerzas del bloque histórico bolivariano, revolucionario, patriótico, progresista, bendito sea. Si ganan las coaliciones de los grupos políticos y partidos de la oposición, lo reconoceremos. Y buscaremos un nuevo camino de una nueva Asamblea Nacional institucionalizada, recuperada. Así que felicito a todos los candidatos, a todas las candidatas y pido que haya debate. Ayer vi un programa llamado Pulso Electoral Alfred Nazaret, me pareció muy bueno, que conduce Julio Riobó. Debate de candidatos, de todas las opciones políticas. Es una buena oportunidad para mostrar aquellos candidatos y candidatas que no los muestra a nadie, que no aparecen en la pizarra para que vayan a debatir, a proponer, para que la gente le vea las caras a las candidatas, a los candidatos de todos los partidos, de todos los grupos, sus ofertas, sus propuestas, sus intenciones. Me informó el jefe del comando de campaña para las elecciones del 6 de diciembre que lleva el nombre de nuestro gran Darío Vivas, el comando de campaña Darío Vivas, el jefe del comando es Jorge Rodríguez, como saben ustedes, me informó que están haciendo un plan para un conjunto de debates centrales de los candidatos principales de todos los partidos políticos y grupos me dice que se va a desarrollar todos los jueves a partir de la próxima semana de 8 a 10 de la noche en los canales privados de televisión de Venezuela, ahí van a ir a debatir los principales líderes y las principales lideresas de todos los grupos y partidos políticos de cara al país a hacer sus propuestas. Esto me lo informó entrando aquí el jefe del comando de campaña Jorge Rodríguez me dicen que están en diálogos con todos los partidos políticos y bueno cada quien pone su gallo cada quien pone su su tigra su tigra yo por lo menos fíjense aquí está hablando de tigra está Cilia Cilia va para esos debates Cilia me confirmó ella es la jefa de estrategia del comando de campaña y Cilia me confirmó que si se van a dar el debate y que ella va a participar personalmente en esos debates de los jueves vamos a poner a nuestras tigras y saldrán los gallos también los gallos los gallos que no salga ninguno patarucos saldrán los debates así que anuncio eso me dijo Jorge Rodríguez que lo iba a anunciar mañana en una rueda de prensa yo estoy tuviando a Jorge Rodríguez democracia libertad debate de ideas respeto convivencia armonía reconciliación hacia allá debemos conducir a nuestro país para que haya estabilidad económica crecimiento y recuperación tiene que ver estabilidad política necesitamos estabilidad política necesitamos fortaleza política de las instituciones necesitamos una democracia sólida robusta popular una democracia con pueblo eso lo necesitamos para la recuperación económica bueno miércoles señora vicepresidenta señor ministro de agricultura y tierra miércoles productivo nos vamos directamente al estado Cogedes un pase que ya debe estar oscurito por allá en la carretera nacional vía las vegas sector la blanca municipio rómulo gallegos allá en Cogedes comenzamos la cosecha precisamente de toda esta temporada maíz blanco maíz amarillo adelante gobernadora muchas gracias gracias presidente les saludamos con alta moral con entusiasmo desde el estado invicto y productivo de Cogedes en esta oportunidad les saludamos desde el municipio rómulo gallego tierras productivas tierras bendecidas y lo hacemos desde la planta de los silos de agro Cogedes una capacidad instalada que tiene el gobierno que tiene la revolución que gracias a su confianza y a las encomiendas de gestión que hemos venido suscribiendo con el ministerio de alimentación el ministerio de agricultura coordinación perfecta para empujar con mucha fuerza el motor agroalimentario y en ese sentido como usted lo ha indicado estamos compartiendo con toda Venezuela los resultados del plan cosecha de lo que fue el ciclo invierno el ciclo cereales en medio del bloqueo en medio de la persecución financiera en medio de agresiones criminales aquí está un pueblo que se crece junto a usted presidente logramos sembrar entre arroz maíz blanco y maíz amarillo 9.551 hectáreas ya tenemos cosechada el 50% de esas hectáreas más de 15 millones de kilos presidente pero antes que cierre el año vamos a cerrar vamos a lograr más de 33 millones y medio de kilos quien diría que nos íbamos a carecer que íbamos a defender el legado de Hugo Chávez que íbamos a ser leales en la práctica pero yo quiero presidente aquí en compañía de los trabajadores y las trabajadoras su clase obrera de esta planta y los productores y productoras darle la palabra si usted me lo permite a uno de ellos fueron más de 2.000 productores entre públicos privados pequeños medianos el sector privado que se sumó con mucha fuerza también acatando el llamado que usted ha hecho de que juntos todo es posible quiero darle la palabra al compañero Cepo uno de nuestros productores que además es miliciano es un productor miliciano adelante compañero Cepo ya vive mi comandante presidente mi comandante presidente con el convenio de agrocogeres hemos logrado una unidad de producción ha logrado sembrar y ya descosechando 35 hectáreas de maíz amarillo los cuales ya hemos arrimado los hilos la blanca de agrocogeres repotenciado la cantidad de 62.000 kilos mi comandante presidente estamos contentos porque hemos participado con esta alianza para la agroalimentación del país y producir para nuestro coger invicto mi comandante presidente a la vez le hago un llamado mi comandante presidente a todos los compañeros productores de nuestro estado coger productivo e invicto para que para que participen en esta alianza con agrocogeres para la producción agroalimentaria del país en estos tiempos de crisis mi comandante presidente le hago el pase a mi gobernadora así es presidente agrocogeres agropatria agrosur todos al agro hermanados y empujando con mucha fuerza para que presidente estos 33 mil estos 33 millones y medio de kilos bueno para convertirlos en productos que vayan a precios justos a la mesa de los venezolanos ahí en el fondo presidente a pesar de que ya nos cayó la noche yo sé que puede captar las cámaras el milagro el milagro de la revolución bolivariana el milagro de la agenda económica bolivariana harina de maíz precocido arroz y por supuesto otros productos como la salsa de tomate marca la cogedeña y otras marcas presidente todo lo que usted está viendo allá atrás en el fondo son productos hechos en cogede y bueno presidente como usted le gusta conversadito aquí tengo a tiro a la autoridad única de agricultura y tierra carlos linares para conversar un poco pero quiero saber si usted tiene alguna orientación o alguna pregunta adelante no bueno admirado desde aquí como cogedeña se levanta la puerta del llano de cogedeña para portuguesa para varina para pure esa es la ruta la ruta productiva del alimento desbloquear la economía depende de nosotros por un lado hemos sido víctimas de una agresión brutal económica industrial energética financiera comercial del imperialismo norteamericano víctimas toda Venezuela porque decían que no que las sanciones son contra maduro no maduro es lo de menos yo estoy aquí de pie entero parado las sanciones son contra el pueblo de Venezuela contra la economía venezolana contra los empresarios venezolanos contra los trabajadores y las trabajadoras y la forma del desbloqueo del país depende de nosotros de nuestro trabajo de articular el plan perfecto de vigilar de cerca los planes productivos el ojo del amo engorda el ganado dicen eso lo escuchamos toda la vida así es un dicho centenario el ojo del amo engorda el ganado el ojo del pueblo las manos del pueblo producen el maíz el arroz la carne la leche todo todo Margot gobernadora Margot todo desbloquear a Venezuela depende de nosotros allá el imperialismo lo que allá pase acá nosotros siempre de pie a mi siempre me preguntaron usted va por Biden o por Trump yo le digo yo voy por Venezuela mi candidato es Venezuela mi candidato es el pueblo mi candidato es el trabajo el empeño es la nueva economía post petrolera la nueva economía desbloqueada y post petrolera ese es mi candidato nuestro candidato y va ganando nuestro candidato va ganando porque Venezuela va ganando en su resistencia en su perseverancia en su espíritu y vamos viendo con estos ojos lo que tú llamas el milagro Margot lo vamos viendo con estos ojos hermosos que tenemos me regalaron el otro día un cuadro salimos Sil y yo tenemos que tomar una foto de esos cuadros porque me pusieron los ojos azules me los pusieron como yo los tenía originalmente cuando niño azules después tanto sol se me pusieron negro estos ojos nuestros están viendo el milagro y verán el milagro gigantesco ya viene el año 2021 y va a ser un año de consolidación de la expansión el crecimiento y la aplicación de la ley antibloqueo Margot Godoy eso lo tenemos el milagro y decimos milagro porque estamos bendecidos por nuestro Dios el creador estamos benditos por eso es milagro estas manos están benditas están bendecidas estas manos las manos creadoras del pueblo son capaces de hacer milagros porque tienen la bendición de Dios las tienen tengan fe tengan la seguridad tienen que ser hombres y mujeres de gran fe la fe en que estas manos están benditas nuestras manos las manos del pueblo Margot adelante Margot así es presidente y también destacar porque lo hemos conversado con los productores y productoras en asamblea popular permanente que de alguna manera esa ley antibloqueo también rescata también sistematiza un clamor nuestro pueblo quiere y nuestro pueblo debe poder siempre que estemos en revolución así que también todos los consejos de productores los consejos campesinos están sumados al debate de la ley antibloqueo quiero darle la palabra a la autoridad única en materia de agricultura y tierra de Cogedes para que también destaque presidente un elemento central y tiene que ver con el plan de siembra sustentado en la semilla nacional y en nuevas prácticas desde los pequeños y medianos productores adelante hermano Carlos Linares saludos presidente recibo un fuerte abrazo del equipo de agrocogedes el equipo del ministerio de agricultura como bien lo decía nuestra hermana en chave gobernadora Margao Godoy y nuestro hermano Antonio Cepo el cual fue financiado por agrocogedes hemos dedicado tecnología de punta para este plan de siembra ciclo invierno que nos ha dado un gran mérito de lograr la siembra de más de 9500 hectáreas pero también poner al servicio estos prestigiosos hilos que tienen una capacidad enorme de almacenamiento tiene servicio de laboratorio almacenamiento recepción para seguir el proyecto que no es más que seguir produciendo en nuestro estado para el país a pesar de ese bloqueo brutal los productores dijeron presente a pesar de esa pandemia refiriéndonos a lo que decía nuestra hermana en chave sobre lo que hemos utilizado con nuestros nuevos productores incursionamos con una forma de financiamiento a través de UTISEC gracias a la política generada a través del Ministerio de Agricultura y nuestro comandante Wilman Castro ministro para el Poder Popular de Agricultura y Tierra también logramos financiar productores privados el cual creyeron en Agrocogedes una empresa que apenas tiene año y medio de nacida señor presidente una empresa que logró sembrar más del 35% de la meta planteada en nuestro estado invicto y productivo de Cogedes también colocamos al servicio para todo lo que es el seguimiento minucioso eso que usted decía hermano presidente y comandante en jefe sobre que el ojo de lamo es el quergón del ganado pues así lo estamos haciendo un equipo desplegado todo el ministerio completo las comunas consejo presidencial campesino frente Francisco de Miranda trabajadores de Agrocogedes con un sistema innovador que nos permitió exhaustivamente llevar un control minucioso de lo que fue los financiamientos los rendimientos por hectárea sobre todo con esta semilla nacional un mensaje importantísimo a los productores que no creían que nuestra semilla nacional era capaz de dar unos rendimientos impresionantes más de 4.500 por hectárea con nuestra INEA 7 semilla producida en nuestro país también logramos poner en práctica semilla vive producida en nuestro país en alianza con nuestros hermanos vietnamitas que son los cuales los motivos que nos han logrado acumular y obtener unos grandes rendimientos importantísimos le pongo a nuestra gobernadora Hermana Chávez así es presidente no hacemos más que cumplir con sus orientaciones las orientaciones del consejo económico la vicepresidenta a inicios de año nos pidió trabajar un plan de generación de ingresos propios tenemos que dar el salto y lo estamos haciendo presidente no podrán con nosotros y reiteramos que produciendo siempre venceremos adelante producir para independizarnos económicamente venezuela que si se puede empresarios le doy muchas gracias a Antonio Chepo ese apellido es italiano verdad Castro Sotelo Chepo Chepo se escribe C E P P O Chepo Antonio Chepo bambino Antonio Chepo mi saludo gracias por tus reflexiones empresarios jóvenes esa juventud empresarial que se levanta en Venezuela es la fuerza productiva y estoy comprometido plenamente en desarrollar todas las fuerzas productivas del Venezuela todas 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 en su diversidad porque la diversidad es demostración de la belleza la grandeza de un país la diversidad de fuerzas productivas y hay que apoyarlas a todas a todas a la gran industria a la gran agroindustria a la mediana a la pequeña a la pequeñita al gran productor del campo tenemos que retomar Castro Sotelo te recuerdo ahorita tenemos que retomar y tener presente las nuevas los nueve vértices de la gran misión agro Venezuela siempre todos los días y particularmente el tema del conuco el concepto del conuco en todas sus dimensiones y tamaños vamos a retomarlo con fuerza vamos a lanzarnos una jornada con el concepto del conuco y que lo asuma toda Venezuela los públicos los trabajadores los campesinos los privados el conuco el conuco porque es el concepto el conuco cuida la tierra en primer lugar no permite que la tierra se dañe no le hace daño a la tierra cuida el equilibrio entre agua a tierra el conuco permite producir todo no es monocultivo sino es multicultivo donde tú puedes poner el acento principal en maíz por ejemplo amarillo pero estás produciendo de todo estás produciendo la fruta estás produciendo aquello etc entonces por eso es que yo insisto tengo años insistiendo en este concepto el conuco como concepto integrador ecológico y profundamente productivo que puede combinar desde el conuco familiar el conuco comunitario hasta las grandes extensiones de tierra con el concepto del conuco ¿verdad? vamos a retomarla con fuerza les doy la gracia Margot ya les llegó la noche por allá feliz noche de este miércoles 4 de noviembre ya estamos en el mes 11 cabalgando hacia el final del año 2020 y pidiéndole y pidiéndole al 2021 que llegue con bendiciones de trabajo de amor de paz de convivencia de armonía hasta la victoria siempre Margot Godoy coge de venceremos bueno vámonos a Yaracuy directo y nos vamos a Yaracuy con este punto de cuenta aquí está este punto de cuenta donde se me solicita la transferencia de la central azucarera Santa Clara a la clase obrera del estado Yaracuy a los productores y productoras y aquí la voy a firmar atención en uso de mis atribuciones en el marco de la ley antibloqueo transfiero la central azucarera Santa Clara a la clase obrera para una alianza integral productiva y de recuperación ley antibloqueo la solución para una Venezuela independiente productiva cúmplase señora vicepresidenta vámonos para Yaracuy estamos listos vámonos a Yaracuy Julio César León Heredia adelante desde la tierra de cimarrones y cimarronas de nuestro estado de Yaracuy le enviamos un afectuoso y caluroso saludo comandante presidente Nicolás Maduro al igual que a todo el pueblo de Venezuela estamos en el municipio de Overoes en el central Santa Clara un central destinado para la producción y procesamiento de caña de azúcar este central su capacidad en este momento es de 3.500 toneladas a día y tenemos como meta poderlo llevar a 7.000 toneladas a día igualmente una capacidad de refino de azúcar moscavada en este momento de 120 toneladas y la podemos llevar hasta 600 toneladas a día es importante destacar presidente que aquí estamos tomando sobre todo los lineamientos que usted nos ha dado lo importante que es recuperar la producción la generación de recursos y eso lo vamos a hacer en una fórmula perfecta trabajadores y trabajadoras de este central la gobernación del estado de Yaracuy y la corporación venezolana de azúcar le voy a dejar en el derecho de palabra al compañero Deivio Canto quien es el presidente de la federación de trabajadores del estado de Yaracuy y responsable de los CPT del estado saludo solidario y revolucionario ciudadano presidente Nicolás Maduro desde Yaracuy tierra de unión y trabajo aquí estamos al frente junto a nuestro gobernador Julio León Heredia junto a la clase obrera desde la coordinación estadal de los consejos productivos de trabajadores de Yaracuy junto a la CBA también organizando planificando inspeccionando lo que es ese reimpulso con fuerza con fuerza cimarrona con fuerza de clase obrera desde Yaracuy para elevar al máximo los niveles de producción desde el campo hasta el producto terminado de esta factoría de lo que es el azúcar en este caso y para demostrar que en Yaracuy vamos a hacer vitrina en lo que es producción paz laboral y productividad presidente presidente también debemos destacar un actor fundamental para este gran proyecto que son nuestros productores y productoras nuestros campesinos y campesinos quienes tienen la tarea también junto a nosotros de levantar lo que tiene que ver con la siembra de caña de azúcar unas 5.000 hectáreas en una primera etapa pero tenemos visualizado poder llegar a 10.000 hectáreas de caña de azúcar para ser procesada en este central que va a traer el beneficio para los trabajadores trabajadoras para el pueblo en general para el estado de Yaracuy y para Venezuela una vez más ratificamos el compromiso de hacer realidad este proyecto de manera eficiente leales siempre traidores nunca leales siempre me dieron una noticia aquí sorpresiva y por eso dice que es mi baile ahora como está de moda los bailes para TikTok ¿oíste? con la canción de esta famosa ¿cómo se llama esa canción? ¿cómo? se llama así Jerusalén y Silvia aparece a mi lado ah Silvia Silvia se puso brava porque yo hice así se pone brava ¿vale? ella es brava la tigra la tigra va para el debate pendiente de la tigra Silvia va para el debate bueno aquí estamos en Yaracuy le doy las gracias al gobernador querido hermano Julio César León Heredia a Davis Ocanto que es el líder el jefe de los consejos productivos de los trabajadores del Yaracuy tierra bendita de nuestra madre reina reina madre María Leónza tierra bendita Davis Ocanto y bueno la ley antibloqueo me lo permite todo vengan a nosotros inversionistas inversiones proyectos productivos vengan 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 de toda Venezuela vengan 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 de todo el mundo vengan 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 vamos 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 vámonos directo ahora a Varinas allá está Argenis Chávez nuestro hermano compañero Argenis Chávez precisamente para proceder a inaugurar una planta de pasta que tiene el nombre hermosísimo poético Alfred Nazaret mira como se llama esta planta de pasta Alfred Nazaret hombre de maíz allá en la parroquia Ticoporo en el municipio Sucre en la parroquia Mucuruti no Ticoporo dice aquí allá en Varinas precisamente vamos a dar el pase Argenis Chávez Frías adelante reciba presidente Nicolás Maduro un abrazo caluroso en nombre de todo el pueblo de Varinas siguiendo sus instrucciones y trabajando de la mano con las instituciones del gobierno nacional el gobierno regional y los gobiernos municipales nosotros seguimos trabajando entre otras muchas cosas en la producción de alimentos estamos en la activación en la inauguración de esta planta esta planta que hemos denominado hombre de maíz estamos estamos ubicados en Socopó capital de el municipio Sucre acompañado estoy por el general de división Eliezer Meléndez comandante de la Sodi Varinas de la alcaldesa del municipio Sucre la camarada Belkis Pidiachi el presidente de la corporación Hugo Chávez de la gobernación del estado y el representante de la empresa privada Cacho y Carne con la cual hemos hecho convenio para la activación de esta hermosa planta de pasta y verdad para hacerla más comercial también la hemos combinado 40% de harina de maíz y 60% perdón de harina de trigo así es que le voy a pasar al amigo Vicente Bastida representante de la empresa para que dé más detalles acerca de esta importante planta de pasta hombre de maíz Vicente gracias gobernador ante todo muy agradecido por la gran oportunidad hemos trabajado incansablemente modificado toda la automatización es nacional totalmente con apoyo de ingenieros nacionales venezolanos talentos venezolanos y como lo dijo el gobernador trabajando incansablemente aquí queda demostrado que si se puede trabajar en conjunto en alianza demostrando lo mejor de harina potencia y adelante gracias Vicente bueno presidente como el amigo representante de la empresa lo ha mencionado hemos roto con la dependencia tecnológica y han sido nuestros técnicos jóvenes técnicos venezolanos quienes han desarrollado un software que permite la total automatización de esta planta bueno presidente aquí tenemos una muestra de el producto final pasta a base de maíz y trigo además comentarle presidente que los productos de la corporación Hugo Chávez Frías de la gobernación del estado ha registrado una marca que pronto saldrá al mercado y la hemos denominado doña Elena en honor a la madre de nuestro comandante supremo y eterno doña Elena Frías de Chávez bueno presidente con todo este trabajo conjunto seguimos demostrando que juntos todo es posible pero a la vez que producir es vencer y nosotros venceremos adelante presidente nosotros venceremos Argeni que buen espíritu que bueno Jorge coordina Marquez coordina quiero que me manden una muestra de esa pasta de verdad para preparar una pastica con cilia cilia y yo nos ponemos a veces en la noche a cocinar ¿verdad cilita? cilita cocina una pasta exquisita hace la pastica y le echa mantequilla listo más nada ¿qué les parece? exquisita bueno esta es combinadita 40% maíz 60% trigo eso es bueno eso es full alimenticio full full alimenta full me parece muy buena la idea también de registrar la marca doña Elena mis saludos pido a Dios las bendiciones a doña Elena madre de nuestro amado comandante Hugo Chávez doña Elena y le pido a usted sus bendiciones también que Dios la bendiga y al roble de los llanos venezolanos al maestro Hugo de los Reyes Chávez Robles y Andesco Fort que nos dieron en vida a nuestro amado comandante Hugo Chávez que sigue con nosotros aquí porque donde estoy yo está Chávez donde está nuestro pueblo y estamos nosotros está Chávez su palabra su espíritu su pensamiento su sueño su idea de una Venezuela hermosa grande socialista bolivariana ese sueño lo sembró en nuestro corazón aquí lo tenemos en el corazón es un tesoro y nos lleva a la acción y a la lucha diaria así es mi saludo vámonos directo al mar del corazón del llano occidental Barinas al mar oriental allá en el estado Sucre en la sede de Pescaalba en la parroquia Ayacucho municipio Sucre allá en Cumaná para que ustedes vean los avances con el gobernador Edwin Rojas en el plan de Pesca y Acuicultura proteína del mar para el hogar venezolano adelante muchas gracias presidente Nicolás Maduro producir y pescar es vencer nos encontramos desde Cumaná estado Sucre en el puerto de Pescaalba empresa socialista creado en tiempo de la revolución bolivariana y donde hoy estamos en la descarga del buque Amazonas que trae 240 toneladas de atún es importante destacar presidente lo que es el esfuerzo que se ha hecho para la recuperación de esta empresa gracias a su apoyo a su empuje y a todo el equipo del ministerio del poder popular para la pesca nuestra clase obrera trabajadora sucrense y bueno de inmediato en compañía el viceministro de pesca Miguel Carpio el comandante de la SODI general de división Bravo Parra ejército bolivariano el gerente general de pesca lo acompañaron Gustavo Márquez el capitán Moisés y todos los aliados privados que forman parte de la nueva alianza para la Venezuela potencia comenzamos de inmediato presidente a la descarga en este mando de lo que es el buque Amazonas con atunes de distintas denominaciones allá vamos allá vamos subiendo todo lo que es esta descarga que significa la Venezuela potencia no solamente es sardina no solamente es otras especies sino que también el atún somos una gran potencia este barco acaba de llegar del Caribe venezolano y bueno hoy desde acá esto forma parte de lo que se llevará a la alimentación del pueblo venezolano le voy a dar la palabra rápidamente al viceministro para que nos explique el proceso de recuperación de Pescalva desde Sucre saludo presidente aquí aquí estamos del estado Sucre de nuestra empresa Pescalva con nuestros trabajadores en nombre de nuestro ministro Juan Laya y todo el equipo del ministerio de pesca desarrollando esta actividad de descarga de 240 toneladas pero también mostrando la recuperación de nuestra empresa Pescalva así como usted nos lo ha ordenado lo ha instruido ya nuestro dique de reparación de Pescalva está a tono y preparado para la recuperación de nuestras embarcaciones además tenemos nuestra flota de trabajadores nuestra flota pesquera activa trabajando para la captura de nuestro atún en el mar Caribe y en el Atlántico bueno estos son bendiciones de Dios presidente Nicolás Maduro y el esfuerzo pues de un país que no se rinde de un país que avanza de un país que lucha de un país que trabaja también están nuestros alcaldes de Cumaná del municipio Bolívar nuestro alcalde de Arismendi de Río Caribe nuestros trabajadores que están acá activos y desde este hermoso mar en el frente de la península de Araya encomendados con la fe en Cristo y en su liderazgo presidente el pueblo de Sucre una vez más le da una muestra de su compromiso con el desarrollo nacional y este es el Sucre de verdad la Venezuela de verdad la Venezuela potencia desde acá desde el buque Amazonas en el estado Sucre en la descarga de 240 toneladas de atún nosotros nos despedimos que viva la patria que viva la Venezuela potencia que viva Nicolás Maduro que viva el pueblo pescador Dios lo bendiga leales siempre una fiesta pues una fiesta no de verdad se pierde de vista todas las posibilidades en nuestro país para producir y todo lo que se produce para donde va para el hogar para los hogares para la familia para el plan proteína en este caso proteína animal proveniente de los mares de los ríos hay que perseverar quien persevera triunfa triunfa así es el libertador Castro Soteldo ¿verdad? tú que te recuerdas todas las frases del libertador trabajo y más trabajo constancia y más constancia para tener patria 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 para todos patria para todas impresionante las imágenes del trabajo y eso es con con ánimo con con esfuerzo y sacrificio diario de los trabajadores del mar de los pescadores de las pescadoras ustedes lo ven ahí verdaderamente por eso a mí me gusta el miércoles productivo porque puedo mostrar a toda Venezuela la Venezuela productiva la Venezuela de verdad la Venezuela que lucha la Venezuela que nunca se va a rendir la Venezuela que resiste la Venezuela que tomó la ley antibloqueo en sus manos y la va convirtiendo en una nueva realidad económica nosotros somos los que podemos desbloquear a Venezuela y la forma de desbloquear a Venezuela es con la ley antibloqueo y con el trabajo con la productividad desbloquear la economía depende de nuestro trabajo de la eficacia la eficiencia de los resultados de los logros y para eso necesitamos mucha estabilidad política democracia libertad convivencia armonía reconciliación entre los venezolanos y las venezolanas bueno vámonos directo ahora al centro del llano al centro de Venezuela al Huarico allá está este joven líder incansable José Vázquez para proceder a la inauguración de la planta procesadora de alimentos balanceados para animales Juan Marín Laya recordando a nuestro querido camarada que partió recientemente Juan Marín Laya adelante gobernador gracias presidente le saludamos desde la Atenas del Huarico aquí en Sarasa municipio Pedro Sarasa de nuestro estado Huarico hoy como usted lo ha dicho en esta jornada productiva y al cual hemos venido a inaugurar esta planta procesadora de alimentos balanceados que lleva por nombre Juan Marín Laya hace unos meses usted me entregó me encomendó esta tarea de culminar esta planta que tenía más de 10 años bueno por múltiples problemas al cual no se había podido culminar hoy la estamos nosotros entregando como nueva a pesar de las complejidades esta planta inaugurándole yo voy a proceder presidente con su permiso a inaugurar junto a los compañeros hermanos y hermanas esta planta queda inaugurada en nombre de nuestro gobierno bolivariano en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es una planta presidente que va a procesar alimentos balanceados para todo el encadenamiento productivo de la parte pecuaria me acompaña Yumar Lifonseca alcaldesa en el municipio Pedro Sarasa Javier Rondón productor agroindustrial también Luis Roberto Díaz gerente de la planta Efraín Alvarado del Poder Popular de Punto y Círculo de este sector así como otros productores y presidente esta planta tiene una capacidad de 160 toneladas diarias es decir estamos hablando de 4.800.000 kilos al mes que se va a ir a todo el procesamiento y además con la inauguración de esta planta hoy estamos aperturando 52 nuevos empleos nuevas familias que van a tener la oportunidad bueno de ingresar al proceso de empleo que se viene asumiendo a través de la incorporación de la inauguración y rehabilitación de nuevas plantas presidente me acompaña también Luis Roberto Ruiz él es el gerente de la planta que en nombre de los trabajadores y de todo el procesamiento nos quiere dar información importante de todo este proceso saludos presidente aquí estamos produciendo alimentos balanceados animar es una mezcla de micronutrientes y macronutrientes esta planta tiene una capacidad instalada de 100% una capacidad de producción de 160 toneladas al día gracias a los esfuerzos de la alianza estratégica presidente le damos gracias estamos produciendo estamos produciendo estamos cumpliendo con el punto y círculo estamos dando el impacto social a productores de la zona beneficiando a productores de la zona para un mejor rebaño en todas las líneas de alimentos balanceados muchas gracias señor presidente fíjense algo que también queremos compartir con nuestro pueblo presidente y además que es parte fundamental el procesamiento que implica la producción de alimentos para poder nosotros cada día aumentar la producción pecuaria en cerdo en la producción avícola sobre todo en cerdo que es parte del plan pernil que estamos nosotros incorporando todos estos productores al plan pernil nacional por ello sumamente importante además otro elemento que es el encadenamiento a través del plan de siembra la planta financió cerca de 6.000 hectáreas a pequeños productores como materia prima y cerca de 4.000 hectáreas tanto en maíz blanco maíz amarillo y lo que es el sorbo presidente decirle que desde aquí seguimos comprometidos con el trabajo elevando al máximo potencial productivo todas nuestras fuerzas y nuestras capacidades producir es vencer y estamos venciendo gracias presidente por su apoyo adelante guarico 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 mi saludo a todo el pueblo de guarico pueblo noble trabajador alegre pueblo de cantores compositores poetas ese es un pueblo histórico que es un pueblo que llegó a Carabobo pueblo que estuvo en Boyacá en Pichincha en Bomboná en Junín en Ayacucho el pueblo de los libertadores el pueblo del llano venezolano los llaneros venezolanos a pie recorrieron 8000 kilómetros a pie con la lanza con la espada en mano y derrotaron el imperio el colonialismo español en América del Sur esa proeza jamás se olvidará mientras más pasa el tiempo más admiración crece por los llaneros venezolanos por el ejército libertador de nuestro gran Bolívar de nuestro gran Antonio José de Sucre eso es lo que pienso cuando yo los veo ustedes en esta batalla heroica contra el bloqueo en esta resistencia heroica produciendo produciendo esta planta procesadora y productora de alimentos para animales muy importante para la producción de la proteína animal del país con el plan como marcha que el plan F no hemos vuelto a ver los resultados del plan F para garantizar todo el alimento balanceado de animales que necesita el país que necesitan todos los productores y en esta onda de la gran misión agrovenezuela precisamente vámonos a portuguesa a ver como más temprano en la tarde el gobernador Rafael La Calle Rafael Calle perdón este gran líder juvenil del llano venezolano gobernador de portuguesa procedió a la apertura de las compuertas del sistema de riego las majaguas que va a beneficiar a más de 1500 pequeños productores de toda esa zona de San Rafael de Onoto San Rafael de Onoto suena bonito San Rafael de Onoto Agua Blanca el municipio Opae esa zona hermosa es que Venezuela es muy hermosa Venezuela es única 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 es brillante verde azul hermosa Venezuela adelante Rafael Calle estado portuguesa saludos presidente saludos al pueblo de Venezuela y de portuguesa desde acá de San Rafael de Onoto en el sistema de riego las majaguas acá nos encontramos con la presidenta del INDER Malia Luisa Contreras también nos encontramos con nuestros queridos hermanos alcaldes de San Rafael de Onoto Cleimer Castillo de Agua Blanca Ezequiel Ortega y también con un productor de arroz de la zona José Gregorio Peña en el día de hoy vamos a darle inicio a lo que tiene que ver con este importante ingenio productivo que tiene que ver con este sistema de riego las majaguas el segundo más importante del país y el segundo más importante de Latinoamérica que cubre una producción de más de 8.500 hectáreas acá en nuestro estado con una capacidad de más de 2.000 litros por segundo para satisfacer la demanda en los rubros de arroz caña de azúcar y también leguminosa de manera tal que en la época de invierno en la época de verano podamos nosotros garantizarle al pueblo también la producción necesaria para los alimentos seguimos trabajando para garantizar los alimentos no solo para portuguesas sino para Venezuela pero vamos a dejar que nuestra vicealmirante María Luisa Contreras Presidenta del INDER también nos haga sus comentarios de este importante inicio de lo que tiene que ver en el sistema de riego las más aguas acá en el estado portuguesa saludo mi comandante en jefe representando al Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la mano del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra dando inicio como lo dijo nuestro gobernador a esta temporada de norte verano de producción es así que en el sistema de riego las más aguas perteneciente a esta empresa socialista de la mano del compañero Juan Camero hacemos apertura hoy a este recurso hídrico tan importante para nuestros productores en este estado segundo productor a nivel nacional del rubro arroz y de otros rubros el sistema de riego las más aguas es el segundo sistema más grande en nuestro país y tiene 12 kilómetros de canales primarios y más de 235 secundarios es por ello que en este día hacemos apertura formal del sistema de riego dándole cumplimiento así a la gran misión agro Venezuela y por supuesto al vértice 2 que es el mejor uso del recurso hídrico para todos nuestros productores del estado portuguesa bueno esas fueron las palabras de nuestra querida vicealmirante María Luisa Contreras presidente Linder donde bueno aquí está dando la explicación mi presidente sobre lo que tiene que ver con la importancia de este sistema de riego de nuestro estado portuguesa pero vamos a dejar también que José Gregorio Peña productor de arroz de las majaguas también nos comente sobre nuestra producción acá en nuestro estado portuguesa saludo presidente hoy damos inicio a la temporada de riego 2020-2021 esperando que sea de gran éxito con todos los agricultores y con todas las autoridades bueno esas fueron las palabras de José Gregorio Peña productor de la zona debemos aprovechar de agradecer a todos los productores a todos nuestros campesinos que han hecho un gran esfuerzo ante las dificultades seguimos produciendo como usted nos lo ha dicho presidente producir es vencer y en portuguesa estamos venciendo Dios me lo bendiga presidente Dios bendiga al pueblo de portuguesa Dios bendiga al pueblo de Venezuela amén 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 de verdad una belleza recorrer a Venezuela ver su extensión su hermosura yo conozco bien el estado portuguesa le estaba contando al ministro Castro Soteldo y a la vicepresidenta Delsi Rodríguez porque en el año 2004 hace 16 años ¿cómo pasa el tiempo chico? 16 años o sea los que nacieron en ese año ya son muchachos están terminando el liceo están en la universidad comandante Chávez me mandó como jefe del comando de campaña para el referéndum revocatorio del 2004 las elecciones eran el 15 de agosto yo me fui para allá junio julio y agosto parte de agosto jefe del comando de campaña recorría el estado todos sus municipios tres veces cada municipio casa por casa marchas de calle actos masivos impresionante pero tuvimos la satisfacción de ser el estado con mayor votación por el comandante Chávez de todo el país sacamos el 78% de los votos a favor de Chávez el referéndum revocatorio que se convirtió en referéndum reafirmatorio la derecha arrogante prepotente fantasiosa siempre decía no a Chávez lo sacamos en el referéndum les ganamos el país con el 59% y el estado portuguesa con 78% fue un orgullo para todos si portuguesa 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 conozco muy bien yo me iba por ese estado portuguesa con Francisco Torrealba mi compañero del metro diputado y constituyente nos íbamos a recorrer mira tempranito 6 de la mañana agarrábamos la carretera poníamos música poníamos Florentino y el Diablo que era la bueno la canción del momento Florentino y el Diablo y íbamos disfrutando yo iba disfrutando mucho se las digo a ustedes y me emociono iba disfrutando de ese llano verde hermoso y llegábamos a la población a hablar con la gente 2004 inolvidable para mí 16 años para que ustedes vean todo lo que hemos pasado ahora vamos a la elección número 25 pero hemos pasado por referéndum revocatorio por referéndum constitucional por referéndum constituyente por elecciones presidenciales elecciones de gobernadores elecciones de alcaldes y alcaldesas elecciones de asamblea nacional la primera elección de la asamblea nacional fue el 30 de julio del 2000 se había aprobado la constitución el 15 de diciembre de 1999 vamos a recordar sobre todo para la juventud pero para todos valga esta reflexión el 15 de diciembre de 1999 el pueblo aprobó esta constitución primera vez en la historia en el referéndum el voto del pueblo más del 76% del pueblo votó por esta constitución y la hizo la carta magna de la república la constitución bolivariana impulsada por el proceso del comandante Chávez proceso popular constituyente la constitución renovaba todos los poderes cambiaba el viejo congreso de dos cámaras a una asamblea nacional unicameral y cambiaba bueno todo la presidencia de 5 años la pasaba a presidencia de 6 años creaba el referéndum revocatorio a la mitad del periodo de todos los cargos electos por voto y entonces se fijó la mega elección delci tú te acuerdas de eso verdad la mega elección que en principio era el 28 de mayo el 28 el 28 el 28 ¿se acuerda? no se nos puede olvidar la historia y que escribirla tiene que quedar bien escrita pero por un sabotaje interno en el consejo nacional electoral de para entonces no pudo ser el 28 de mayo y la pusieron el 30 de julio ese 30 de julio el pueblo eligió al presidente de la república ese 30 de julio el pueblo eligió la asamblea nacional nueva unicameral eligió los 23 gobernadores eligió los 335 alcaldes alcaldesas y todos los organismos legislativos consejos municipales consejos legislativos quiere decir la mega elección y tuvimos la mega victoria con votos como siempre con votos la oposición toda fue junta unida y bueno después cuantas cosas hemos vivido después vino el golpe de estado y todas las cosas que hemos vivido y debemos pensar que Venezuela ha jugado un papel de vanguardia para el bien de América Latina y el Caribe un papel de vanguardia jugó nuestro comandante Chávez como comandante fundador de la nueva América Latina caribeña libre independiente soberana hoy precisamente 4 de noviembre hoy y mañana 4 y 5 de noviembre estamos conmemorando y celebrando los 15 años de la cumbre de las Américas en Mar del Plata donde América Latina y el Caribe unidos le dijimos al alca alca al carajo fuera el alca al intento colonial de las élites de los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestros países no podemos olvidar la huella está fresca 15 años de esa gran victoria surgía el nuevo liderazgo Chávez Kirchner Lula Tabaré veríamos la época de gloria de la primera ola progresista y revolucionaria de América Latina ahora estamos viendo el surgir de la segunda ola no tengan ninguna duda y Venezuela está aquí en esta trinchera dura fuerte resistente Venezuela estamos aquí resistiendo por el sueño de Bolívar vamos a ver este video para conmemorar y celebrar los 15 años de la victoria en Mar del Plata adelante hemos venido aquí hoy a muchas cosas y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca 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 Alcarajo tenemos una doble tarea enterrar el Alca y el modelo por una parte pero por la otra a nosotros nos toca ser los parteros del nuevo tiempo los parteros de la nueva historia los parteros del ALBA la alternativa bolivariana para las Américas un nuevo proyecto histórico socialista que aman los pueblos de la América llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América noviembre de 2005 en la famosa cumbre de las Américas donde se nos quiso imponer el proyecto de colonización económica más peligroso que jamás el imperialismo estadounidense había esgrimido contra nuestro pueblo si no hubiera sido por la lucha de hombres como Kirchner Lula Hugo Chávez que vinieron a fundar una época histórica la unión de América Latina y el Caribe que tantos siglos de lucha ha costado tengan la seguridad que la revolución bolivariana continúa su tránsito por el camino de la patria libre independiente del futuro de la patria grande el despertar de Chile el despertar de Colombia las victorias de Bolivia el despertar de la patria grande para seguir cumpliendo la tarea de parteros de la nueva historia podrán retardar algunos procesos podrán trampear otros pero no podrán detener el gran proceso histórico de la nueva y gran independencia de América Latina y el Caribe no lo podrán detener es nuestro destino lo marcó Dios para nosotros ser libres y ser independiente recordando el Alca tenemos que recordar a uno de los protagonistas en esas manifestaciones de calle populares al pibe de hora Diego Armando Maradona quiero yo hablé con el pibe el día de su cumpleaños conversamos largamente hace cuatro días y bueno luego nos sorprendió la noticia de que había sido ingresado a una clínica en Buenos Aires y luego que iba a ser operado nos informan que ha sido operado que salió muy bien y al pibe de oro al pelusa Diego Armando Maradona al gran Diego de América le enviamos un beso Diego tranquilidad y paciencia recupérate tranquilo aquí en Venezuela te esperamos con los brazos abiertos la juventud venezolana el pueblo de Venezuela eleva su oración por tu vida por tu salud Diego nos hace falta Diego te queremos mucho Diego Venezuela dice que viva Diego que viva Diego bueno saludo pues a toda Venezuela miércoles productivo lo hicimos así en la nochecita conversadito porque estábamos pendientes de lo que pasaba en Estados Unidos nos vamos a seguir pendientes para ver que sucede no nos metemos en los asuntos internos de ellos y lograremos el día que más nunca se meten en los asuntos internos de Venezuela ni de nuestra América ni del mundo otro mundo es posible Venezuela si se puede que Dios bendiga a nuestra patria amada por siempre amén hasta la victoria siempre Venezuela Venezuela si se puede adelante muchas gracias buenas noches hasta la próxima gracias gracias